Día 66. Compensación. Del reto de 90 días para experimentar prosperidad. La segunda ley estratosférica del éxito es la ley de la compensación. Tu ingreso se determina por el número de personas a las que sirves y lo bien que les sirves. La primera ley, la ley del valor, determina lo valioso que eres. Se trata de nuestro potencial para tener éxito. La segunda ley es mucho más específica. Habla de lo actual, como está escrito en dar para recibir. Tu compensación es directamente proporcional a las vidas que tocas. Esta ley hace mucho para explicar la disparidad que existe entre lo que ganan las trabajadoras sociales, los maestros, los consejeros, las enfermeras y muchos otros trabajadores enfocados a dar servicio en comparación con los atletas profesionales, los músicos, los actores y otros similares. Nuestra compensación refleja el número de vidas que tocamos. Por favor, no interpretes que esta ley sugiere que los que están dedicados al servicio social valen menos. La ley simplemente menciona que se le paga menos porque impactan comparativamente a menos personas. El maestro dedicado, que directa o indirectamente toca la vida de 5 a 10 mil personas durante su carrera, aún haciendo un trabajo tan vital y crucial, va a ganar considerablemente menos que una superestrella que tan solo por su visibilidad puede impactar a millones con una sola actuación. A primera vista, esta idea no le cae bien a la mayoría de la gente, pero si te detienes a pensar unos minutos, creo que te darás cuenta de que ya sea que te venga bien o no, la segunda ley es verdadera. Nuestra compensación realmente refleja el número de vidas que tocamos. Y eso no es algo malo, porque básicamente lo que significa es que tú eres el factor determinante de tu propio éxito. Como apunta Nicole, uno de los personajes en Dar para Recibir, significa que puedes determinar tu nivel de compensación. Está bajo tu control. Si quieres más éxito, encuentra la manera de servir a más gente. Así de sencillo. También significa que no hay límites en lo que ganas, porque siempre puedes encontrar más gente a quien servir. El reverendo Martin Luther King Jr. dijo alguna vez, todo el mundo puede ser grande porque todo el mundo puede servir. Otra manera de decirlo puede ser, todos podemos ser exitosos porque todos podemos dar. Tú estás incluido ahí. Solo necesitas encontrar la manera de ayudar a las masas. Y eso no es tan difícil como puedes pensar. Especialmente hoy en día. Durante los siguientes cinco días, mientras discutimos de la segunda ley estratosférica del éxito, en más detalle, estaremos viendo ejemplos y examinando algunas de las formas en las que puedes salir y tocar a millones. La acción del día. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las once cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite. Con Dios por testigo declaro, hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago, hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. Lleva siempre en tu bolsa o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que las puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. Todo el mundo puede ser grande porque todo el mundo puede servir. De Martin Luther King Jr. La afirmación del día. Entre más gente bendigo, más bendecido estoy yo.